lo que es la migración haitiana que resulta aquí ógase un chorro me dicen ahí por la línea en montecriti manzanillo manzanillo guayubín que ahí suben diario diario dos guaguas dos minibús de haitianos llenos de haitianos después de las siete de la noche y hay un lugar de acopio donde hay un mocho que recibe los haitianos con un equipo de motoconcho que le lleva a los haitianos allá y él tiene los contactos con un volando tira las guaguas y de una de varios motoconchos y yo no sé dónde están la gente de migración cuántas guaguas de que estén sonbando dos diarios de un mocho allí hay una funcionaria que entró de casa y anda en jipeta ya esa parte de esa migración esa parte de esa migración es andaba en un burro andaba en un burro ramo y ahora vamos a tomar cómo hacemos para nosotros con un turnito que el nombramiento inmigración ahí vaya si cojamos un nombramiento no hacemos millonario de una vez no te equivoco así no se puede millonario lo que estamos criticando lo vamos a hacer millonario no 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 oigase que nos metan para allá para empezar a matar gente oigase la mucha tuvea como como se acaba como se acaba de una mujer que estaba en burro de un turno a mi migración para que ustedes vean pero entonces hay una componenda ejército nacional con migración porque si el ejército dice que si yo digo que no que eso es migración que yo soy que tengo la punta está yo como el incumbente de migración de si no no están presos llevo a la departamento de mao y o devolverlo para atrás de nuevo oiga ramo hay una componenda fuente dice 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 tito joel valdez hernández que ahora con el prm a los delincuentes al delincuente lo cambian de lugar como si fuera policía sí no baraja no baraja no baraja está jugando poque y dice john jayron domingue otro escándalo están tapándose en la policía nacional señores ayer también la semana ocurrió un nuevo acontecimiento aquí santiago si sigue el derrotero de la gente del pld se están yendo hizo formar formar denuncia o renuncia el señor es incumbente de corazón silvio durán como sí pero si yo le fue bien con danilo voy para allá ahora el señor silvio durán y hizo su ya su renuncia al pld de manera radical y no hay vida ya y junto con él está bien el director de acto de ya que no es y que no lo había hecho de manera formal y lo hizo ayer no lo hizo en esta semana ya con el equipo de angiolinos en moseo lo hizo escrito él pertenece al cuadro de no lo había hecho pero ya lo hizo formalmente a tiempo sí formalmente entonces miren tiene silvio durán en muchos tiene razón yo se la doy en algunos aspectos porque si vio durán ha sido un hombre que ha aspirado de manera oye vertical a la sindicatura de santiago y las modalidades que están usando los partidos ahora es de imponer nosotros no hay democracia y él dice que se va porque no hay democracia y yo la razón en los partidos no hay democracia hay una normativa que dice que tenemos que no primaria tenemos que no primaria para que salga de todo hay un consenso pues bien ese es el candidato entonces como ahora le ponen a el pobre el pobre hombre le pusieron a vitico y le ponen a vitico pues está así es vitico que va a dar de tu correctísima la decisión de silvio durán correctísima que ahora no gane es vitico que va a decir es vitico fadur que tienen ya agendado y lo tienen ya señalado con el dedo que yo no comparto eso es una dictadura fría que yo lo he comentado siempre aquí es una dictadura fría es decir que bien hecho por el señor silvio durán porque no está tratando como compañero un hombre que dejó su oiga tiene trayectoria en el pld y lo está tratando como si fuera un macuto y él decidió dice yo lo apoyo al 100% que vuelva la democracia los partidos que vuelva la primaria que vuelvan el consenso si no vuelve el consenso tú es que esté y le exceden sus intereses o sus aspiraciones que se vaya de cualquier partido no importa porque todo el pld en este caso pero son todos los partidos que están usando el señalamiento son todos los partidos se han convertido en un monopolio en una dictadura y yo estoy en contra de eso mil por en contra de eso de que otro acá también otros temita que nadie lo ha mencionado no sé si es por desconocimiento se si por miedo no sé qué está pasando ramos se está lebrezcando óigase los casos los ascensos los ascensos los ascensos en los estamentos castrense de este país cuidado ramos no lo voy a decir lo que hay como con cuidado porque cuál es el miedo hacen ascendieron ahora dos mil y algo de el ejército nacional cuando en otro gobierno ascendían seis mil cuatro mil cinco mil ahora dos mil pero vayan a ver cuáles fueron pero y el hombre de software lo que le vayan a los perros a los políticos los que le cuidan la casa de funcionarios a los empresarios los que tienen vínculos políticos no no sin entonces aquellos aquellos militares que son de carrera que tienen siete años en el rango ni caso porque llevan una lista para los bañaperros a los bañaperros y al que lo que cuidan en la puerta de la puerta de los que le llevan los regalos a la chula los lavacarro lo que le llevan los regalos a la chula los choferes eso fue lo que los más piolos los más piolos número uno eso fue lo que hacen ellos el guardia más piolos bueno pues ahí está involucrado no hubo un hombre si no tenía vínculo político no fue ascendido casi nadie de ese tipo nadie fue ascendido presidente vamos a ser más justos que esas personas esos militares tienen familia y votan lo que no votan son ellos pero su mamá sus hijos sus hermanos votan ahora se iba todos esos militares están en contra suya en el 2024 aseguró eso que va a votar en contra de mi presidente que no está tratando muy mal y el maltrato hasta los perros lo sienten hasta los perros lo sienten el maltrato también porque yo sé que me van pero no importa los miedos no sino es que sabemos lo que hay ahí hay lo que hay un grupo de tigres dirigiendo el presidente el presidente tiene facultad y le matan ahí no es ese que va porque el primero que no quiere el presidente no quería amor el presidente no queríamos cuando íbamos ahí lo que hace de hombre al lado mío porque fue intucido por el poder y por eso se le impuso entonces incluso que nunca ellos han llevado un merengue un merengue pegado hoy así yo no se gusta desde ahí está la cosa funciona bien desde que vio ese hombre al lado de que qué 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 es este hombre que está aquí al lado mío y ese es el que va y tuvo que negociar tuvo que aceptar y me voy a despedir con un tema muy simple no lo voy a tratar miren señores aquí tiene que haber democracia en el sentido amplio de la palabra si no tiene que joderse por algún lado tiene que tallar esta vaina los hombres se han pedido lo que llevan abajo la bolita se pedió ya se la consumido se que lo que están se da la inyección de la pandemia que le cogió las bolitas de abajo fue la la inyección esa la vacuna esa que le coño le cogió se lo puso chiquitico los dos de abajo se lo secó se lo secó señores cuando vamos a hacer una proclamación si es de un político si es una huelga por equis razón debemos ser justo no podemos tener privilegios porque eso daña y indigna la sociedad en ese sector o en esa comunidad en navarrete hubo una huelga ahora con la huelga fue sectorizadas para un grupo de comerciantes los pobres comerciantes que no estaban pegados con el gobierno no podían abrir una amenaza sin embargo la zona franca de allá que hay un influyente muy del gobierno estaba militarizada con 80 guardias ahí y trabajó muy bien ese día con normal normal señores yo no estoy de acuerdo con eso no tengo nada en contra de del propietario de esa zona franca pero si es una huelga para todo o para ninguno y que los comerciantes en pantalones o es de todo o para ninguno no es posible que se burlen así de los hombres de ese pueblo yo le pido a las organizaciones populares que yo sé que son buenos todos y tienen una lucha justa pero que no acepten porque le daña el propósito el objetivo se cae desde que ven uno o los negocios y que mucho peor que hay un influyente del gobierno todavía mucho peor mucho peor así que les suelto a las organizaciones populares y a esos pueblos que se pongan pongan los bombolones abajo porque o uno o ninguno o es para todo o para ninguno quiero sugerir a la gente de las organizaciones populares que se organicen y que el mano a la obra